El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dijo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le ordenó no generar la percepción de que esta oficina está siendo utilizada con un fin político y que todos los casos que se encuentren en torno al proceso comicial en curso se denuncien, pero hasta después de las elecciones del 6 de junio. Santiago Nieto señaló, nosotros por obligación legal tenemos que generar un convenio de colaboración con el INE. Se hizo en septiembre del 2019 y para este proceso electoral, impulsado por la consejera Carla Humphrey, se lograron generar dos anexos técnicos, uno para revisar los procedimientos especiales sancionadores, incluyendo los temas de violencia política en contra de las mujeres, con la finalidad de poder determinar los recursos con los que cuenta un infractor a la normatividad electoral y poderse poner una sanción que sea proporcional. El otro fue un convenio para poder intercambiar los patrones de proveedores de candidatos a cargos de elección popular, generar un modelo de riesgo compartido, calibrar los modelos de riesgo tanto el que tiene el INE como el que tiene la UIF. El presidente de la República no quiere que se perciba que la unidad de inteligencia financiera esté siendo utilizada con un fin político. Su instrucción es que todos los casos se denuncien pasando el proceso electoral. Por supuesto, si la Fiscalía General de la República, el INE o el Poder Legislativo solicitan información de alguien, existe el compromiso de darla. La instrucción es entregar de inmediato la información. A la pregunta, ¿la UIF ha detectado la presencia de algún cártel en estas campañas? Respondió que lo que se hizo fue generar un modelo de riesgo para detectar si hay dinero del narcotráfico en los procesos electorales. Hasta el momento se generó este modelo de riesgo y se está queriendo comprobar que efectivamente se trata de dinero vinculado con la delincuencia organizada. El objetivo es presentar la denuncia correspondiente para que el dinero sucio no entre al proceso electoral. ¿Hay casos e irregularidades de algún candidato o bien empresa fachada en esta campaña? Dijo que sí y agregó que se han detectado dos grupos, uno operando en la alcaldía de Coyoacán, otro en San Luis Potosí. Se ha hecho el congelamiento de cuentas de estas empresas con características de fachada. Las empresas eran constituidas prácticamente el mismo día. Las personas tenían características de prestanombres en razón de su edad, entre otros elementos que nos hacen pensar que no se trata de los propietarios reales. Santiago Nieto Castillo anunció presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.